Música Alguien le ha llevado... Un mensaje por ahí Igual es importante a lo mismo por el mañana Bueno Ahí lo iba abajo tío. Fuera de amarilla está ¿no? Si, nada es. Ha jugado a la fama ser colgado esto. Se mete por la ventana eh. Si, la que haya abierto. ¿Que ventana? La del salto. Ese tío lleva macros o algo, las famas. Me dronean rojas eh. Ya estas acusando a la gente Tri. Va que esta fuera de rojas abajo. A ver, ahí va el que no, osea hay cámaras no. Tejado tío, esta muerto eh. Me tiene que recoger, no hombre, ese lo ha movido la famas. No hombre no. El remix ese. A ver ahora. Voy a subir el punto, vale. Lo que pasa es que tu y yo ya estamos, estamos mayores. Solo había que ver al pibe de la final que le costaba usarla, bueno eso es verdad. Nosotros que estamos mayores. Pues ya no lo vamos a saber porque ha muerto. Cuarto printer. Abajo de main. Abajo de rojo. Abajo de main. Ahora de negrito. Abajo de main. ¿Cuál es el 10? Buah, pensaba que era cabeza. Vale. Para darle un 10. No, pero... Eh, bueno, no sé que prefiero cerrar, pero para gustos coolos. Va a entrar uno por verde, ¿vale? ¿Quién es el BG? Te están viendo, BG, pero no rompas el dron. No, 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 que no sepa qué sabemos que va a entrar. Yo te ayudo, güey, estoy por aquí. El dron está en el pin 4, pero abajo, güey. Yo creo que sí voy a cerrar ese. A mí esto me parece muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, pues la puerta a la derecha, pero dentro. Lo sigue mirando. Espérate que voy a hacer una cosa yo. ¿Va a hacer cómo que me voy? No, espera, espera. Tengo una idea, tengo una idea. Esta troleada que me ha hecho el puto lesión. Aguanta, ¿vale? De la unión para contar, ¿no? Sí. No está ni mirando el dron, loco. Dejame mirar la cam, se la rompieron. Tengo defuser. ¿Dónde? Eh, afuera de... A la de baño, en la puertecita esa. Eh, 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 Vigil, Vigil, pique aquí, esta ventana, desde tu derecha. Está ahí haciendo rapid, ¿eh? Vale. Muerto. Bueno. Yo tengo de defuser. Y vuelvo a tener dejo. El puto está entre las dos calles, en el callejón. Y yo de defuser está aquí. Ventana de baño, sí. Ventana de baño, Vigil. Yo te abrí la de mapas, ¿eh? Puedes ir a la de mapas, que no tienes que abrirla. La abrí yo. Tiene cuatro pronto. Me hace tirar un impacto al igual. No, 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 no. No, 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 no. Qué susto, ¿qué hace esto aquí? El puto está ahí, o sea, que para cogerlo, tienes que piquear esto. Y es tapeo, asegurado. O sea, tío. Piqueo al revés, ¿sabes? Eh, derecha. Hay aqua. Está en punto, ¿no? Está en punto, ahí. Lo había habido ya. Un segundo de saco al lado. Creo que puedo grabar. ¡Bueno, cliente, Luis! ¡Oh, my gosh! Está muy con el MG, ¿eh? Cuidado con los ranos. No, el de las piñas está para allá, pero... O somos tres nada más, pero... Tengo yo, la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo. Vamos, vamos. ¡Oh, fuck! Un puto respawn de ahí al fondo, tío. Claro, claro, lo estoy diciendo. ¿Uno pega aquí, pinga? Perdón, no se vea porque... Joder. En el cuartito, en el cuartito. En baño, tío. Joder. Nos está en el loco, tío. ¿Puede la tenia? ¿Puede la tenia? ¿Qué magia borra es? ¿Dónde me está trabando ahora? Una amarilla ahí, tienen donde... Amarilla. No pasa nada, cabros. Identificador de dispositivos activos. Si funcionara batería, yo lo que... Joder, va a ir tapando la... Buah. Espérate, ¿cuánto viene la privada, tío? ¿Eh? Guapo el uniforme de Pulse. Buena. Ajá. Muerta la Ela. ¿Estoy adentro? Sí, ¿no? Estoy jodido. Puta madre. Cuidado al ciego, eh. Estoy en punto. Puedo plantar. Dale la... Baila la zamba del... del punto. Gracias, roido, roido, roido. ¡No la mato, tío! ¡Diez de vida! Me empieza, ¿sabéis? Sí. Roja, roja. Sí, sí. Ahí estoy. Sí, sí. Subió. Esta reda es rojas. Toma. Jajajajaja. Pues te quito el... ¿Me ha quitado el MVP? No. Por cuatro puntos, luego. Por cuatro, bueno, me ha quitado el MVP. Ha sido esta peo, tío. Y el planta. Ha sido esta peo, tío. La mierda. Gigi, gigi, gigi. Gigi. Ahora sí me la le voy a ver.